Si tu quieres tosar y tu cuerpo me dan insuperables y todo el mundo a bailar Que linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mi, y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pesecítame mi vida, te quiero también, al amor Pesecítame mi vida, te quiero también, al amor Oye, insuperables, gente cumbia, para gozar Ella, ella, yo, que le toque, baila, corra, copia, lo que caiga, si le duele las canillas Y mi vida, te detena las rodillas, ya sabemos su meneo, que lo veo y no lo creo Ella, sabe que todos sabemos, que el inlante de la cuna, que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto, que bailar como ella quiero, me dice que no hay secreto Tompa Subino, mi vida, Tompa Subino, baila Tompa Subino, ay, yo solo bailo, Tompa Subino Tompa Subino, mi vida, Tompa Subino, baila Tompa Subino, ay, yo solo bailo, Tompa Subino Compa sovino mi vida, compa sovino baila Compa sovino, yo solo bailo, compa sovino Compa sovino mi vida, compa sovino baila Compa sovino, yo solo bailo, compa sovino La orquesta de Miguel Ángel Zú Siga bailando, sigo bailando Orquesta de Miguel Ángel Zú Siga bailando, sigo bailando Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Que tus ojos se sientan tan visita Y alón de tus ojos lágrimas que irán Que me arroces que florecerán Porque esto es Madrid Els ojos ol hituñitos sentiseros Mira que aparecen tus ceros Els ojos ol hituñitos sentiseros Mira que aparecen tus ceros Esos dos sonidos hechiceros Mira que parecen los hechiceros Esos dos sonidos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Que tus ojos son sinceros, la felicidad Cuando tus ojos lágrimas caerán Lógicas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad Que tus ojos son sinceros, la felicidad Y la luz que tus ojos lágrimas caerán Tu marina rosas que florecerán Al ingeniero de luces, por favor, iluminar la pista Eso, gracias Vamos a conversar con más de los temas, dice Ay, se me la misma ha sido así Bueno, vamos a poner chamba para salir a pasear Pese a que el juguete está y la ridiculiza Que la pared está recorta, que me viene fatal Que tú no sabías ni para pensar, a que tú lo ves En la vida de su boca comienza a afinar Manos de botoncador, el cielo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a nada completo De la cosa más clarita de comida, el amigo En la mano de la luz, de comer, el salatón Para tenerlo por el mar y se lo tiene que quitar Un, dos Yeah Interesante Jorge Arriba la manita y gozando Ay, se me la misma ha sido así Bueno, vamos a poner chamba para salir a pasear Pese a que el juguete está y la ridiculiza Que la pared está brincando, a que me viene fatal Que tú no sabías ni para pensar, a que tú lo ves En la vida de su boca comienza a afinar Manos de botoncador, el cielo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a nada completo De la cosa más clarita de comida, el amigo En la mano de la luz, de comer, el salatón Para tenerlo por el mar y se lo tiene que quitar Un, dos Pa' que no baile No, 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 no Ay, se me la misma ha sido así Bueno, vamos a poner chamba para salir a pasear Pese a que el juguete está y la ridiculiza Que la pared está brincando, a que tú lo ves Y con esa realidad no pensará que te lo ves En la vida de su boca comienza a afinar Manos de botoncador, el cielo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a nada completo De la cosa más clarita de comida, el amigo En la mano de la luz, de comer, el salatón O que tengo problema, el cielo tiene que quitar Un, dos Oye, vecino Díganos a los nueve, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos y seguimos siendo Dos Y superaves A los payasos Ahora Ok, de los temas Drogados por Miguel Ángel Zul y su padre Morbesta Complaciendo siempre A los amigos del vistoso comité Desde Tacajal B San Francisco, el Alto Papán y Capán Vamos complaciendo con esto Para la familia López Toño Allá en la ciudad capital Nos vamos a empezar ahí también ¡Complacemos! Bailables Insuperables Bailables ¡Ey! 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 Todos bailemos, oh, oh, oh Todos gocemos, oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Adi! Bueno, chavito Bueno, chavo Rosalía, Rosalía, ¿dónde vas? Ya te pido de cerca y vas atrás Y a dónde tú vas a ir a bailar Y a dónde tú vas a ir a gozar Rosalía, Rosalía, ¿dónde estás? ¡Claritos! Con tu cara pintada y lo demás Con mi ritmo le digo pa' pa' bailar Con mi ritmo le digo pa' pa' gozar Cuídate, 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 bien Camina, 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 bien Mídate, mírate, pírate, bien Cásate, 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 bien Va a salir, Rosalía Rosalía, 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 Rosalía Y si me das te regalaré De que te quita, de que te quita De que te vale tu vida De que te vale tu vida Rosalía, 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 Rosalía Avispá, me llaman Avispá Y yo no sé por qué me hace daño Te dicen que soy un Casanova Te dicen que soy un Casanova y no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que solo soy un Picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido adiós y no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy Avispá 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 Gopardo y José allá en Estados Unidos Amigos de Taka ¡Sano! Saludos de la primera pareja Para la segunda, para la tercera y para todas las parejas Este vistoso comité de Taka Jalbés San Francisco del Alto, Totón y Capay A los amigos de San Lucas Polimán Deporten conocido como Podrino Perdón a toda su gente ese Gracias por su reporte ¡Ay! ¡Confreciendo! ¡Recordando! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado 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 Cuando la tiro a los ojos, todo el cuerpo me palpita ¿Qué será que me besara para probar su boquita? Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar que hoy ya me diga, mi damia, te quiero tanto Dale a los ojos negros, me refiero Ayer mando florero lleno de rosas Y un actor que dice, pues es hermosa La de los ojos negros me tiene loco Yo quisiera ser la pata, que le acarice a su cara Y escuchar que hoy ya me diga, tengo un corazón que te ama Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar que hoy ya me diga, mi damia, te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Ayer mando florero lleno de rosas Y una de los que dice, cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Acelera, 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 acelera Y la gente del convite con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Los que no están cansados, que me levanten la mano A la primera pareja Y para la última pareja Vamos a los amigos de San Antonio Palombo Muy bien Fuerte los aplausos para los amigos del convite Fuerte los aplausos Bienvenidos a este maravilloso lugar, arriba la mano al convite Bueno Señoras y señores, muy buenas noches Es un placer estar en este lugar Vivir este momento tan especial Junto a todas las familias que hoy nos acompañan Un momento especial Que solo nuestro Padre Celestial nos puede regalar A todos ustedes que nos acompañan en este recinto A usted amigo y amiga que nos ve desde Estados Unidos Bienvenido Acompáñenos pues a vivir este momento maravilloso El descubrimiento del convite Unión y dinamismo De la aldea de Atacajal B San Francisco Heraldo Se va acercando a la primera pareja Al centro de la mesa 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 de Madrid Vamos a recibir con fuertes aplausos A la primera pareja Señoras y señores En los personajes de El Chavo y El Chico En la humanidad de Moisés Pastor y Nazario Hernández Fuerte los aplausos a estos doce grandes amigos Que debajo de estos trajes hacen esta presentación Así que fuerte los aplausos para las personas Pues que nos están acompañando en esta oportunidad Así que tenemos la pareja número dos Cazadores de Águilas Ellos son Sebastián Hernández Y Giovanni González Fuertes los aplausos para ellos por favor Continuamos con este momento tan emotivo Tan especial Desde esta bella tierra Tierra de paisaje La tierra de Solorá Le doy la bienvenida a la tercera pareja Reinas del Carnaval En la humanidad De Selena Hernández Y Antonia Hernández Bienvenidas y felicidades por esta magistral presentación Y a este ritmo les decimos muchas gracias Así que agradecemos Al haber recibido la invitación Acá en Santa Caterina de Palopó Así que tenemos la pareja número cuatro Hombres Lobos Ellos son Elmer López Y Antoni Pérez Fuertes los aplausos Para la pareja número cuatro Por este maravilloso fondo Vamos a recibir A la quinta pareja Ellos en los personajes De los halcones legendarios En la humanidad De Adolfo Hernández Y José Hernández Fuertes los aplausos Por favor A estos grandes amigos Así también tenemos La pareja número seis Los Guerreros De Taca Ellos son Andrés Hernández Y Antonio Chávez Así que fuertes Los aplausos por favor Continuamos con este momento muy especial Vamos a recibir A la séptima pareja Águilas del Sur En la humanidad De Francisco Mastor Y Cristian Hernández Fuertes los aplausos Para la séptima pareja Que hace hoy Su presentación También tenemos La pareja número ocho Los Super Halcones Y ellos son Anthony Giovanni Y Eric Hernández Vamos viviendo Este momento especial Vamos a recibir A la novena pareja Las Amazonas En la humanidad De Yumi Hernández Y Johanna Pérez Estas dos bellas damas Que hoy Hacen su presentación En este momento tan especial También tenemos La pareja Número diez Los conquistadores Ellos son Francisco Juárez Y Alex Vázquez Vamos con la pareja Número once Bailadores del oeste En la humanidad De Rufino Juárez Y Juan Pastor Muchas gracias Por esa participación En esta noche Maravillosa y mágica También pareja doce Tenemos los aztecas Rudy Hernández Y Juan Hernández De esta manera Vamos a recibir A los payasos La última pareja A Rolando Renog Y Diego Renog Muchas gracias Muchachos Por habernos acompañado Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación Tan especial Al grupo de Convite Unión Dinamismo Nueva Generación Que en la fecha Veintidós de mayo De Saray de Luché Cuarto con Grupo Branny Felicidades Gracias mis buenos amigos De la deata Quejalbé San Francisco El Alto Por visitarnos Por aceptar Esta invitación Y formar parte De esta gran fiesta Al ritmo De este millozón El pueblo Le dice Muchas gracias Santa Galarina Palomón Le dice Muchas gracias Por estar con nosotros Por esta visita Visita especial Profesor Continuamos Este 30 de abril Cambiamos De música Y que sea variable Cambiamos De música Sí Muy bien Entonces Maestros Miguel Ángel Miguel Ángel Pues mil gracias Por acompañarnos Ahí con Los zones Ahorita nuevamente Les dejamos El espacio Para ustedes Para que nos deleiten Con más músico Y pues yo Que con esto Ya arranca Lo que es El baile Social Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Estoy haciendo la jonda directiva! ¡Ánimo chicos! ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Vanay, guanamás! ¡Atrás está el cuacín! ¡Para venga su pareja Como lo hace don Martín ¡Adelante! ¡Vanay, guanamás! ¡Atrás está el cuacín! ¡Para venga su pareja Como lo hace don Martín Así, 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 así Es que me gusta a mí Así, así, así Bailaré yo junto a ti Así, así, así Así es que me gusta a mí Así, así, así Bailaré yo junto a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Échale, vecino! ¡Gracias! 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 Agarrenca a su pareja como lo hace Don Martín Adelante va la iguana, más atrás el taco así Agarrenca a su pareja como lo hace Don Martín Así, 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 así es que me gusta a mí Así, 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 bailaré yo junto a ti Así, 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 así es que me gusta a mí Así, 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 bailaré yo junto a ti ¡Vamos, conchito! ¡Ven a conchoto! ¡Ven a ver! ¡Santi, Salvador! ¡Y la troca! Así, 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 así es que me gusta a mí Así, 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 bailaré yo junto a ti Así, 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 así es que me gusta a mí Así, 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 así bailaré yo junto a ti ¡Ven! Los que no están cansados con la banda arriba Los que no están cansados con la banda arriba Con la banda arriba Con la banda arriba ¡Ven de la bulla, compiteros! Cansaron, ya se cansaron ¡Vamos, que hacemos este tema! ¡Vamos a la pisa! ¡Vamos a la pisa! ¡Vamos a la pisa! ¡Hey! ¿Y dónde están los solteros? ¡Buen chavo! Amigos de Unión y lo mismo ¡Vamos a todos! ¡Hey! 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 амbe! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la coronavirus Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción Son claves, son claves, son claves, son claves Yo no quiero compromisos, yo nunca me paso y me paso Me la paso, me la paso, disfrutándote la vida bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más Que levante en la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa, a la hora que quiere A que no lo regaña, a que no le revisan el celular El que toma misquitos, el que fuma poquito Que levante la mano el soltero feliz A todos los solteros, a todos los solteros como yo Te aviento que hayan pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromisos, yo nunca me paso y me paso Me la paso, me la paso, disfrutándote la vida bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular Y el que toma mis quito, el que fuma poquito Que levante la mano el soltero feliz Y arriba la mano Para los compiteros y compiteras La fiesta continúa, sigan patrán y nos sigan gozando Con Miguel Ángel Sur y su marina orquesta Amigos de acá del convite Vamos a complacer Que los demás solicitamos con Miguel Ángel Sur y su marina orquesta En el top número uno Y el campeón Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A veces no quiero ni dormir Igual se nos va a convertir ¡Eso! Por un poquito Poco al marciano, es otra cosa de todo, se quiere decir que no sé a ti Que si cualquier cosa, en ese cuerpo amarra no lo solía tener Ni la cara duérrida que te quería tener Me contesto en marciano Wow Serí como me grabó Wow A veces no quiero ni dormir Wow En marciano me fui a convertir Y de nuevo La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, 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 ¿qué le haces? ¡Rico, rico, 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 rico! Y esto sigue con Miguel Ángel Azul y su marimón que está Me convierto en marciano Wow Serí como mi amo Wow No puedo ni dormir Wow Me llaman Ismael Wow Me convierto en marciano Wow No sé ni como me llamo Wow Me llaman Ismael Ismael Seguimos, seguimos complaciendo siempre con los temas más solicitados con Miguel Ángel Azul y su marimorguesa, para comenzar a los grandes amigos del vistoso comité, la portuguita. ¡Vamos! 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 Eso Siga la fiesta Para los amigos de Cupite Ya en la recta final de su presentación Por supuesto Y luego vendrá el baile social Así es que hay fiesta para todos Seguimos ¡Pepas! No me importa lo que de mí se diga Viva hasta su vida Que yo vivo la mía Que eso no es una No importa el momento Que el tiempo se acaba Que el patrón no vibra Bebeando, fumando y corriendo Sigo vacilando De par y todo día Sigue todo Y sigue todo ¡Pepa y agua pa' la seca! Todo mundo bailando en la discoteca ¡Pepa y agua pa' la seca! Todo mundo bailando en la discoteca ¡Pepa! Sigue la mano la botella pa' arriba Si es que la fiesta la tenemos prendida Para hacerse que sea canar un día Así que disfruta la vida Dale el sol Oh 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 Dale la botella de antón Y prendelo Oh 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 Entonces salió del control, siguenos Ven, vaya guapa en la seca, todo mundo bailando en la discoteca Ven, vaya guapa en la seca, todo mundo bailando en la discoteca No me importa lo que de mí se diga, vivo usted su vida, que yo vivo la mía Eso no es una, no importa el momento, que el tiempo se acaba Y faltando vibra, bebiendo fumado y jodiendo Lo sigo vacilando, le paré todos los días Siguiendo Y siguiendo Ven, vaya guapa en la seca, todo mundo bailando en la discoteca Ven, vaya guapa en la seca, todo mundo bailando en la discoteca ¡Súperante! Con la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba La pareja del compite con la banda arriba, el último tema para esta noche Y con este tema se van despidiendo a los amigos del compite Miguel Ángel Zuni, su marido por que está ¡Vale! ¡Mascolina! ¡Mascolina! Pum, pum, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pum, pum, macorina, ponme la mano aquí Oye, mollito, ¿sabes qué te digo? ¿Qué te digo? Macorina Macorina, pum, pum, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pum, pum, macorina, ponme la mano aquí ¡Hey! ¡Súper dables! ¡Débeto! Macorina 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 Felicidades Venga el aplauso fuerte para ellos El aplauso ¡Un aplauso! ¡En la primera es la última pareja! ¡Ave, compañero! ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos para despedir a los amigos del convite!